Hola de nuevo. En esta segunda parte, veremos los 4 niveles del pasadizo esmeralda, el cual tiene un tema de naturaleza. El primero es una playa, el segundo es un campo con girasoles y abejas, el tercero es un lago, y el cuarto es una jungla. En el video anterior mencioné que probablemente el tema de los niveles no sea el mismo, y la respuesta es, se mantienen igual, solo que el creador del romhack, le dio un segundo diseño a todo, metiendo enemigos de otros niveles, y en algunos casos, usando tilesets nuevos. Significa que habrá áreas completamente nuevas, con suelo, fondo, y hasta música distinta. Otra cosa que quería mencionar, es que supuestamente, las coronas doradas en cada uno de los 18 niveles son necesarias, por lo que si se necesita conseguir mínimo 10.000 puntos por nivel, para obtener el 100% del juego. En fin. El disco en este nivel es muy fácil de conseguir. A la izquierda, encontraremos una tubería de estas, las cuales están en el juego original, y nos llevan a una área rosa, donde podemos conseguir un diamante. También habrá un cofre de corazones, y la segunda pieza del rombo acá arriba. La tercera está por acá, procuren que no se les caiga a la monedota de 500 pesos, como me pasó a mi. El diamante este es muy fácil de conseguir. Hay que arrojar al pobre anciano por acá, romper el bloque, y luego volver a arrojarlo contra el interruptor. Pisamos al enemigo este, que de acuerdo a un librito que tengo por acá, dice que es un mono, el cual tira manzanas que hacen engordar a Wario. Si vamos abajo, habrá un interruptor, el cual hará aparecer unos bloques que nos servirán de escalera. Pero como hay otra área acá, hay que desactivarlo por ahora. Encontraremos una tubería púrpura, las que fueron agregadas en este romhack, y el rompecabezas consistirá en tirar piedras. De nuevo, nos dará un diamante. Ahora hay que volver. La penúltima área del nivel. En el segundo arco de aquí, por llamarlos de alguna forma, estará la cuarta pieza del rombo, y la llave, la cual es llamada, Kiser, un juego de palabras entre Ki, llave, y, Deezer, anciano, solo que dicho de forma despectiva. También habrá más dinero que Wario puede agarrar. Y aquí, habrá un bloque oscuro. ¿Por qué? Se preguntarán. Bueno, si vamos a la izquierda, habrá un pasadizo secreto para tomar el diamante. Ahora sí, podemos activar la bomba del nivel, y escapar. En la primera área, hay un bloque que solo se puede romper si Wario llega rodando, pero se me escapó por completo. Corona de plata. Uy. Campos de girasol es el segundo nivel, y como había mencionado, tiene abejas, un enemigo que si bien no deja dinero al golpearlo, son bastante molestos, porque te convierten en un Wario flotante. Podemos tomar el cofre de corazones en tiempo récord, entrando por el girasol y bajando acá. Bajamos, y caminamos a la izquierda para encontrar el primer cofre. De paso rompo el bloque que conduce a la tubería. Para conseguir el diamante, debemos empujar al anciano mientras flotamos, para luego arrojarlo contra los bloques. Ahora sí, a tomar la pieza del rombo, y subir, donde habrá otro diamante. Tengan cuidado de no chocar contra un pedazo del techo, o peor aún, los pinchos. Vamos a la derecha dos veces y bajamos por esta tubería, casi consumida por la flora del nivel. Encontraremos un tercer y cuarto diamante, y este enemigo con aspecto de topo, los cuales son pesados. En cuestión de peso, y actitud, claro. Si subimos por la tubería y vamos a la izquierda, no creerán lo que encontrarán. Sí, otro diamante. Bajamos por acá para agarrar otro. Y otro. También habrá un cofre. Rompemos los bloques y bajamos, entrando a los cuartos del girasol este y golpeando a los topos pesados. Qué detalle del creador, nos hace pensar que en realidad estamos subiendo por el girasol, y, miren, algo curioso de estos es que si arrojas enemigos a la flor, te dará 500 pesos cada vez. En este otro, estará el tercer cofre. Si bajamos, encontraremos más dinero, y esta gema cuyo nombre no recuerdo. Aquí está el interruptor bomba con forma de sapo. Bueno. Mucha atención, que esto me tomó una media hora resolver, cuando probé el juego hace más de un año. Hay un diamante, el cofre CD, y la salida. La salida está por aquí, y el disco por acá. Saliendo, encontraremos la llave. Ahora queda volver al portal, dejándonos picar por la abeja y flotar hasta la entrada. El tercer nivel es el lago drenable. Bajamos y caminamos a la izquierda, sin estrellarnos contra los tipos estos con lanza, para encontrar un diamante, y de paso, un cofre de corazones. Aquí presionen abajo, para romper los bloques en el agua y llegar a la tubería púrpura. Este es algo nuevo, y un tanto divertido, porque debemos de controlar a Huario mientras está en la burbuja, hasta llegar al diamante. Salimos, y vamos a la izquierda, donde habrá otro cuarto con un diamante. No sean impacientes con los peces estos, que si no, los mastican. Aquí subo para agarrar la primera pieza del rombo. A la derecha habrá otro diamante, que se puede conseguir si nos alcanza una flecha de este tipo. Bajamos al lago otra vez, y rompemos estos bloques de acá, para tomar otra gema azul. Ahora, nadamos a la derecha, y hacia arriba. Burbujas. De nuevo, hay que tener cuidado en esta parte, porque si nos atrapa una burbuja, nos mandará hasta arriba. Y también acá, porque nos llevará directo a esos pinchos. Vamos arriba hasta el puente, donde estará la segunda pieza, y, cuidado con este cocodrilo, que rompe mucho algo en particular. Rompemos los bloques, y vamos hacia abajo si queremos tomar otro diamante, y más dinero. Si seguimos en el puente, veremos el interruptor, y más a la derecha, una tubería. En este, debemos dejar presionado el botón R, y saltar en ese recuadro verde, que nos moverá de regreso a la plataforma, hasta que tengamos suficiente velocidad para romper el bloque. Un poco raro, pero ingenioso. Hora de activar la bomba. A la derecha, debemos seguir los cristales azules para no toparnos de frente con las castañas esas. Bajamos al lago para tomar la llave, sin chocar con los pinchos del pulpo de acá. Como me acaba de pasar. Vamos a la izquierda del puente, subimos y rompemos los bloques, hasta llegar al área de las burbujas, solo para darnos cuenta que ya no hay agua. De ahí el nombre del lago drenable. Arriba habrá un bloque oscuro con la tercera pieza del rombo. Subimos, caminamos a la derecha, y otra vez subimos para encontrar el cuarto cofre. El arquero este nos ayudará a subir, llevándonos hasta la entrada del nivel. En el juego original, es uno de los niveles que me gusta por su temática, pero me cae terriblemente mal por la forma en que está diseñado. ¿Recuerdan al cocodrilo de hace rato? Pues acá lo volvemos a ver, y es un dolor en no les digo dónde. Esta primera sección del nivel es lineal, así que iremos a la derecha. Si bajamos, encontraremos una tubería con un rompecabezas sencillo, donde debemos golpear el suelo para que suba este tipo con el martillo, y también hay que usar los interruptores. Como siempre, tengan cuidado de no caerse. ¿Qué puede ser peor que unos cocodrilos que saltan? Pájaros robot. Mentira, no son tan difíciles, pero en esta sección me caí unas 10 veces por bruto. También encontraremos el one piece, digo, la primera pieza del rombo. Arriba estará un diamante muy fácil de conseguir, si es que no perdiste 5 minutos brincando entre plataformas. Aquí hay un cofre de corazones, y todavía más plataformas. Cuando lleguemos arriba, estará el cofre CD, y la segunda pieza. Para obtener el disco, debemos bajar por estas escaleras, y tomar la piedra para romper el bloque, claro luego de saltar unas plataformas. Bajamos por la escalera otra vez y caminamos a la derecha, encontrándonos con una fiesta de tipos con lanza encerrados en bloques, y de paso, un pasadizo secreto que nos lleva a un diamante. Al entrar por la puerta, nos darán la tercera pieza en bandeja de plata, y al bajar, la música cambió, y todo es verde. Que miedo. El tipo del martillo está acá para ayudarnos a regresar. Entramos acá, y a la derecha veremos el cuarto cofre. A la izquierda estará la llave. Si vamos a la parte superior izquierda, encontraremos la sapo bomba, pero todavía no es momento de activarla. Agarramos el diamante que está arriba, y, de preferencia, evitamos los pinchos flotantes. Tomamos la cuarta pieza, y también, bajamos por la tubería, donde nos darán un diamante al brincar encima de este pobre robot. Conseguimos la llave, y caeremos a otro cuarto con dos diamantes, el primero se puede agarrar al romper unos bloques, y para el segundo, es necesario el yeti, porque nos congelará y empujará a través de los pinchos. Como mandé al yeti al reino de las sombras, me quedé sin este último, porque no vuelve a aparecer. Ahora sí, podemos activar la bomba. Cuidado de no chocar con los tipos de acá, y castañas. Aquí a la derecha hay un diamante. Entramos por las puertas, hasta encontrar otro diamante. La salida estará a la izquierda, por lo que no hay riesgo de perderse, subimos por esta tubería, y, listo, terminamos el nivel. El jefe de este mundo se llama, Cractus, y el escenario es un poco distinto al original. Ya no habrá lianas donde Wario pueda agarrarse, y vencer al jefe de una forma rápida. Eso es reemplazado por unas plataformas, que desaparecen al paso de unos segundos. De ahí en fuera, es una batalla sencilla. Al derrotarlo en un tiempo determinado, nos darán tres cofres, y una corona, la cual, junto a otros tres objetos, son necesarios para desbloquear el último jefe. Y bueno. Ahora podemos ir al cuarto de sonido para escuchar los discos. Eso sería todo por esta segunda parte. Espero les haya gustado, y nos vemos en otra ocasión, chao y cuídense. ¡Gracias!